Busca la distancia menos en el amor No seré en el brand como yo creí No es suficiente con saber tu amor Más que mil palabras, no me no hay razón Pienso que estás lejos, pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que es bueno, pero intenté mentir Y sin darme cuenta, baby, todo en mí Yo te gustaba y no encontrabas Buscaba el brillo de tu mirada Sin darme cuenta me equivocaba Era la fama que yo me lo daba Vivía creyendo en el intento Sin darme cuenta muerto estaba Moría tan lejos de tus pisadas No fue tu amor el que buscaba Busco y te encuentro Te estás siendo Cristo tu nombre Mamento al viento ¿Cuántos de esta noche han venido a buscarle a su amor? Busca la distancia menos en el amor No seré en el brand como yo creí No es suficiente con tu tanto amor Más que mil palabras, no me no hay razón Tiempo que por eso se me lo daba Tiempo que por lejos me lo estáis aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que no es bueno, pero intenté mentir Y sin darme cuenta me miento a mí Me miento a mí Yo te encuentro y vienes siendo Tu perderés de brindar y no Será mi amor, será mi todo Tú mi Señor, tú mi socorro Yo reconozco que soy pequeño Que yo sin ti soy cobre Que yo sin ti soy cobre Busco y te encuentro en esta cielo Grito tu nombre Dame tu aliento Busco y te encuentro Busco y te encuentro ¿Quién eres tan cerco? Tu único consuelo Dado eterno Están listos para repetir después de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!